Son unos de los animales más peligrosos y destructivos del planeta. Propagan enfermedades mortales y llevan siglos aterrorizando a la humanidad. Me ha atacado una, así que hay que tener mucho cuidado. Pero también han salvado un número incalculable de vidas, ayudando a expandir los límites de la ciencia y la investigación biológica. Pese a todo lo que hemos hecho para deshacernos de ellas, sobreviven y prosperan. Había muchísimos roedores. Sentía como si les estuviera estropeando la fiesta. A continuación, la historia nunca contada de las ratas en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas. Las ratas. Ciudad de Nueva York. Durante el día, más de 9 millones de personas transitan por sus calles, pero por la noche, las ratas mandan. Los cálculos sobre su número varían mucho, entre 250.000 y 100 millones. El especialista de Terminix, Bob Young, se inclina por la cifra más alta. He entrado en lugares en los que había tantos roedores mirándome que me sentía excluido. Sentía como si les estuviera estropeando la fiesta. A Bob, el peligro no le resulta desconocido. Lleva más de 20 años en el negocio de las ratas. Cuando la gente me habla del tamaño de las ratas que han visto, me recuerda a las historias de los pescadores. Su peso normal está entre 25 y 50 gramos. Les aseguro que jamás he visto una rata de kilo y medio o dos kilos. He oído a gente decir que sus ojos brillan y que son diabólicas. La gente tiene un miedo innato a los roedores. Estamos en Queens, Nueva York. Vamos a un reconocimiento. Están teniendo problemas con ratas pardas. Tratamos el lugar como si fuera la escena de un crimen. Buscamos pruebas de actividad de roedores. Hemos encontrado excrementos en varias partes del edificio. Y marcas de que han roído cosas. El taller es el paraíso de las ratas. Comida y agua en abundancia y sitios para esconderse. Cuando llega la oscuridad, los animales nocturnos comienzan su actividad. Son muy precavidas, sobre todo si hay gente cerca. Pero sin embargo se oyen los gritos de las crías. Aquí tenemos un par de familias. Las astutas criaturas trepan por todas partes. Es prácticamente una plaga. Vamos allá. Fíjate en esto. Tenemos actividad. He visto a una salir de ahí. Viven en esta pequeña zona protegida. Como se puede ver, el desafío es la cantidad. Distribuidos por toda la zona hay cebos y trampas con mantequilla de cacahuete y material para hacer nidos. Como poliuretano, para atraer a los animales. Todas las noches los técnicos de Terminix recogen bolsas llenas de ratas. Basándonos en lo que vemos, en la zona hay sin duda más de 50 ratas. Están por todas partes. Sabemos que han establecido diferentes colonias. Tienen nidos en varios sitios. He hablado con el dueño sobre ello y está pensando en trasladarse. Esta plaga no es nada fuera de lo común. En los Estados Unidos, las ratas invaden más de 21 millones de hogares al año. A un grupo de ratas se le llama un daño. Un nombre que les va muy bien. Se trata de un grupo de animales que roen los cables eléctricos, minan los cimientos, se comen nuestra comida, se beben nuestra agua. Las ratas se comen o contaminan más del 20% de las cosechas del mundo. Y en los Estados Unidos, causan anualmente daños por valor de 1.900 millones de dólares. Cada rata suelda un millón de pelos al año. Así que eliminar toda la contaminación en los alimentos procesados es virtualmente imposible. De hecho, la Agencia para la Alimentación y los Medicamentos de Estados Unidos permite una media de dos pelos de roedor por cada 100 gramos de mantequilla de cacahuete. Además de estropear nuestros alimentos, las ratas dañan nuestras estructuras. El término roedor proviene de la palabra latina enrodere, que significa roer. Las ratas pueden roer madera, metal, cemento, cables eléctricos, prácticamente cualquier cosa. De hecho, se calcula que el 25% de los incendios en las casas están causados por las ratas. Los dientes de las ratas son más duros que el hierro, el cobre y el plomo. Sus mandíbulas pueden ejercer una fuerza de 490 kilos por centímetro cuadrado. La misma fuerza que un cocodrilo. Cuando se dedican a roer, te ponen los pelos de punta. Para las ratas, es una actividad vital. Roer mantiene sus dientes cortos y afilados como cuchillas. Por eso sus dientes frontales son como cinceles que crecen en torno a 2 milímetros y medio por semana. Casi 13 centímetros al año. De hecho, algunas ratas, con los dientes desalineados, se han perforado el cráneo debido al rápido crecimiento de sus dientes. Pensemos en ello un momento. Con tantas ratas causando tantísimo daño, no es de extrañar que solo en los Estados Unidos, la industria del control de plagas mueva más de 6 mil millones de dólares al año. A empresas como Orkin nunca les falta el trabajo. Todo el personal de Orkin se prepara en el centro valorado en 10 millones de dólares que la empresa tiene en Atlanta, Georgia, dotado de una residencia única en su género. Estamos en la casa de entrenamiento de Orkin. Es un poco diferente de las casas corrientes, porque queremos que le afecten todo tipo de plagas. Aquí los técnicos aprenden qué atrae a las ratas para que entren en las casas. Es el lugar perfecto para simular algunos de los síntomas de una plaga de ratas. Ahí atrás podemos ver excrementos. Por este lado hay orina. Y aquí es donde se encuentran marcas de grasa, yendo de acá para allá. Las ratas tienen mucha grasa en su piel, e incluso terminales nerviosas en los pelos que les sirven para orientarse. Según van avanzando, orinan y defecan, y la grasa se queda en las paredes. De hecho, sus vejigas no son muy buenas, así que orinan por todas partes. Hemos descubierto que una rata puede orinar casi 4 litros al año. Y a estos roedores les resulta bastante fácil colarse en las casas. Un agujero del tamaño de un lápiz le basta a una rata para abrirse camino rollendo. Una vez que la rata pueda meter la cabeza por el agujero, el cuerpo también pasará. Eso se debe a que estos roedores tienen un esqueleto largo, cilíndrico y flexible. Estos ágiles roedores pueden incluso escalar por las tuberías del baño y salir por el inodoro. Desde el subsótano al ático pasando por las tuberías, las ratas se aprovecharán de todas las grietas y recovecos de la casa. De hecho, algunos expertos dicen que generalmente nunca estamos a más de 3 metros de una rata. A eso hay que añadir que si acorralas a una rata de alcantarilla, intentará defenderse. De vez en cuando me he atacado alguna, hay que tener mucho cuidado. Por suerte somos más listos que las ratas, así que hemos diseñado diversos métodos para capturarlas. La clásica trampa cepo es uno de los dispositivos más famosos a la hora de controlar a estos roedores. Pero si una trampa para ratones te puede hacer un poco de daño, una para ratas te puede partir el dedo. Cuando se usan estas trampas cepo, es muy importante utilizar un producto que atraiga a la rata. Si están comiendo la comida del perro, puedes usar comida de perro. Aunque la rudimentaria trampa cepo ha evolucionado muy poco desde que se introdujo en 1894, otros mecanismos usan tecnologías más avanzadas. Caja de captura. La trampa eléctrica de Víctor. Para colocar esta trampa, solo hace falta una pizca de su comida favorita y cuatro pilas tipo C. Con eso es suficiente para 50 ratas. Cuando la confiada rata entra en la trampa, pisa unas planchas de metal que lanzan una descarga de 7500 voltios durante dos minutos. Es necesario que dure tanto porque las ratas pueden reiniciar su corazón después de una parada por electrocución. Finalmente, una luz verde anuncia que la rata ha muerto. Otros medios de eliminación se basan en el desarrollado sentido del gusto de las ratas. Las ratas pueden detectar sabores en concentraciones tan pequeñas como 5 partes por millón. Eso es el equivalente a 2 gramos de sal en medio kilo de mantequilla de cacahuete. Las ratas confían en su avanzado sentido del gusto para evitar los venenos. Hasta una cantidad ínfima les puede resultar mortal, debido a que las ratas carecen de fuerza muscular en el esófago, lo que les impide vomitar. En definitiva, hacer un raticida efectivo es muy complicado. En los 7200 metros cuadrados de la fábrica de Hacco Inc. en Randolph, Wisconsin, los técnicos manejan unos 45.000 kilos de sabroso cebo para ratas al día. Hoy estamos haciendo lo que se conoce como bloque Rodex. El bloque Rodex se utiliza en zonas muy húmedas cuando se quiere usar un producto basado en la cera. Fundimos este pedazo de cera en líquido a unos 95 grados y luego añadimos el producto en grano para conseguir una mezcla consistente. Después añadimos una mezcla que contiene el producto activo, consiguiendo una dispersión de 50 partes por millón. Durante el proceso es importante no quemar, no escaldar el producto. Mantenemos una temperatura similar a la que se usa en la industria alimentaria, porque los roedores son muy quisquillosos y tenemos que asegurarnos de que les atraen nuestros cebos. Somos chefs para ratas y estamos muy orgullosos de ello. Como la mayoría de los chefs, Hacco no divulga los detalles de sus recetas secretas. Una vez mezclada a la perfección, hay que enfriar la hornada de cebo. En esta etapa, la mezcla de cera está a unos 70 grados. Se coloca en una cinta transportadora metálica refrigerada por agua y cuando llega al final de la misma, está a unos 20 grados. Un proceso de enfriamiento lento asegura que la cera y el grano no se separen y la concentración de veneno se mantiene constante en todo el producto. Ahora cogemos las láminas de cera enfriadas y las subimos a una máquina de mezclado para que las procese. Básicamente es como una máquina de plastilina industrial. El compuesto activo de este producto es un anticoagulante que funciona inhibiendo la capacidad de la sangre para coagular. Esto daña los vasos sanguíneos de las ratas y provoca hemorragias internas que causan la muerte entre 4 y 10 días después de ingerir el producto. Aunque los raticidas pueden ayudar a eliminar el problema de las ratas, los expertos coinciden en que este roedor no desaparecerá. La erradicación total de las ratas es impensable. Es un animal que ha sobrevivido durante milenios y seguirá haciéndolo de una u otra forma en armonía con nosotros. Tenemos que aprender a controlarlas, pero también a vivir con ellas. Ya que no podemos deshacernos de las ratas por completo, quizá haya llegado el momento de hacer frente a nuestros miedos y conocer un poco mejor a estos roedores. Por lo que respecta a las habilidades de las ratas, no hemos hecho más que rascar la superficie. Los trabajadores del Centro de Cría de Teikonik, en Germantown, Nueva York, tienen que pasar todos los días por este proceso riguroso. No es por su seguridad, sino más bien por la de la inmensa cantidad de ratas que tienen a su cuidado. Teikonik lleva más de 50 años criando ratas para investigación y experimentación. Detrás de mí pueden ver una serie de construcciones de cría en aislamiento. Hay aproximadamente 80 construcciones como esas y tenemos más de 10.000 jaulas de ratas. Es uno de los centros de cría en aislamiento de ratas y ratones más grande y moderno del mundo. Eso significa que las ratas no tienen ningún contacto con agente infeccioso alguno. Las ratas son importantísimas en las investigaciones médicas y científicas. Por eso es fundamental mantener a estos animales en las mejores condiciones posibles. controlamos el aire, el agua, los materiales y al personal que entra para proteger a estos animales. Llevo cuatro años aquí. Me encantan las ratas. Me encanta su personalidad. Lo que más me gusta del trabajo es saber que estamos ayudando a encontrar la cura de algunas enfermedades. A estos animales se los cría de forma manual en unas burbujas libres de gérmenes llamadas aislantes notobióticos. El centro notobiótico es la instalación base de Tayconic para todo tipo de ratas. Si un investigador busca ratas albinas Long Evans o las más tradicionales ratas pardas Tayconic se las puede proporcionar. Tenemos 11 tipos de ratas diferentes. En unas se usa la reproducción exogámica que imita a la población humana que es genéticamente diversa. En otras se utiliza reproducción endogámica durante muchas generaciones para remarcar la identidad genética. Es como tener una habitación llena de gemelos idénticos. Hay también unas ratas muy especiales denominadas ratas desnudas. Debido a su falta de pelaje y su sistema inmunológico anómalo estas ratas pueden desarrollar tumores humanos para que los científicos prueben tratamientos en ellas. Entre nuestros clientes hay muchas empresas farmacéuticas y de biotecnología además de universidades y el Instituto Nacional de Salud. Muchos de nosotros detestaríamos trabajar en un centro de cría de ratas. Puede que se deba a que las ratas han sido vilipendiadas durante cientos de años. ¿Pero está justificada esa mala reputación? Estudiemos con más atención a estas criaturas peludas. Las ratas son mamíferos que pertenecen al grupo animal más próspero de la Tierra, los roedores. A este grupo pertenecen las ardillas listadas, las ardillas comunes y los ratones, por citar algunos ejemplos. El género onratus alberga más de 50 especies de las que dos en particular se abren camino hasta nuestras casas. Las dos especies principales que encontramos en los Estados Unidos son la rata parda o noruega y la rata negra. La parda es bastante más grande, pesa entre 400 y 700 gramos. Tiene las orejas y los ojos más pequeños y tiene el morro aplastado. La rata negra pesa en torno a los 200 gramos, pero tiene orejas muy largas. Pero lo que mejor ayuda a identificarlas es la cola. Tienen una cola muy, muy larga. Las ratas negras son nativas de los bosques del sureste de Asia. Desde ellos se extendieron por todo el continente y llegaron a Europa viajando como polizones en los barcos que traían de vuelta a casa a los soldados de las cruzadas. Llegaron a Norteamérica en el siglo XVI a bordo de los barcos mercantes. Pese a su nombre, la rata noruega es originaria del noreste de Asia. Llegaron a Europa en barco y por tierra hacia 1700. Y a partir de 1755 navegaron hasta Norteamérica con los primeros colonos. El de rata noruega no es un nombre adecuado, ya que no es originaria de allí. Se la llama rata de Noruega porque se la estudió en Noruega. Aunque la rata parda llegó a los Estados Unidos más tarde que la rata negra, se ha convertido en la especie dominante. Se calcula que en la actualidad puede haber en los Estados Unidos 250 millones de ratas. Se encuentran en cualquier lugar donde los humanos les proporcionen alimento y cobijo. Desde tugurios de comida rápida a restaurantes elegantes. Estos roedores oportunistas cenan con nuestros desperdicios. A las ratas se las llama comensales, que significa que comparten la mesa. De hecho, compartimos nuestra mesa con las ratas y pueden estar en cualquier tipo de estructura. En ocasiones se ha visto ratas corretear hasta por los pasillos de la Casa Blanca. Ni los mejores servicios de seguridad pueden detener a estas invasoras. La base del éxito de las ratas está en su capacidad reproductiva. Estos prolíficos roedores alcanzan la madurez sexual con solo tres meses y tienen 12 camadas por año con ocho crías de media cada una. Así que al cabo de un año una rata hembra puede parir más de 100 crías. Contando con la actividad de sus hijos, nietos y bisnietos, su descendencia puede alcanzar en un año los 16.000 ejemplares. Y si consideramos que la vida media de una rata es de tres años, en circunstancias ideales, el número de ejemplares podría alcanzar los 100.000. Eso en algunas partes del mundo significa una gran provisión de alimento, ya que en algunos países como la India, China o Filipinas, la gente come ratas. Recordemos que esas ratas se han criado en el campo y se han alimentado de cereales, no de basura. Pero la rata puede ser mucho más que una comida suculenta. Para los chinos es el símbolo de la buena suerte y la salud. Y estos roedores tienen el honor de ser el primer animal del zodíaco chino. El año de la rata es muy reverenciado. La rata es vista como un animal muy astuto, muy inteligente, un auténtico triunfador. La gente intenta imitar a la rata. Algunos seguidores del hinduismo adoran a la rata. De hecho, un templo en Desnok, India, alberga 20.000 ratas. No se trata de una plaga. Cuenta la leyenda que el dios de la muerte arrebató la vida a un niño y un dios bueno acudió a devolverle la vida y consideró a las ratas como paso intermedio en la reencarnación. Así que, según la creencia, estas ratas son personas que algún día volverán a la vida con cuerpo humano. Comer alimentos que hayan probado las ratas se considera la bendición suprema. Y ver una de las poco comunes ratas blancas es particularmente sagrado. Quizá haya otros motivos para quedarse pasmados ante las ratas. Tienen habilidades físicas increíbles. y desde 1974 han exhibido sus habilidades de superhéroes en el desafío extremo de ratas de la Universidad de Weasleyan. El desafío extremo de ratas es el examen final de la sección de laboratorio de nuestra licenciatura en psicología. A lo largo del curso cada alumno entrena a una rata para que compita en escalada, caminar sobre una cuerda, carrera de obstáculos, natación y salto de longitud. Utilizamos ratas Spray Doley. Son ratas albinas. No tienen pigmento en los ojos y por lo tanto no pueden ver. Así que los estudiantes tienen que estimularlas mediante olores y sonidos. Esta es Cleo. Va a caminar por la cuerda de un metro. Va la primera en este desafío extremo de ratas. Buena chica. Para superar este reto la rata usa la cola para equilibrarse. Y como las ratas no sudan ese apéndice ayuda a los roedores a refrigerarse mientras compiten. Constriñendo y expandiendo los vasos sanguíneos de la cola las ratas regulan su temperatura corporal. Si se les da la oportunidad las ratas pueden igualar a un corredor olímpico. En trayectos cortos las ratas pueden alcanzar los 38 kilómetros por hora. En la carrera de obstáculos que tiene una longitud de 4 metros y medio el récord está en 3,78 segundos. Para una rata es como volar. En una prueba recientemente añadida las ratas se sumergen y nadan hasta una plataforma oculta. Y eso no es nada para las ratas. Pueden flotar en el agua durante 3 días mantener la respiración durante 3 minutos y nadar hasta casi un kilómetro si es necesario. Pero la prueba más espeluznante puede que sea el salto de longitud. El récord del salto de longitud está en 1,23 metros. Hay ratas que han hecho saltos más largos en los entrenamientos pero no están homologados. que una rata salte 1,20 metros equivale a que un humano cruce de un salto un abismo de 6 metros de ancho y sin carrera de impulso. Las asombrosas habilidades de las ratas no se quedan ahí. Pueden colarse por un agujero de 6 milímetros trepar por una pared de ladrillo e incluso sobrevivir a una caída desde 15 metros de altura. Pero haga lo que haga la rata para asombrarnos jamás se librará del estigma de ser un transmisor de enfermedades. Las ratas padecen unas 70 enfermedades que pueden contagiar a los humanos. Entre ellas se incluyen enfermedades bacterianas de la sangre como el tifus, la leptospirosis y la fiebre por mordedura de rata. Además de la triquinosis, enfermedad producida por un parásito intestinal. Las ratas también transmiten la salmonela que es una intoxicación alimentaria. Pueden caminar sobre alimentos contaminados y propagarla a alimentos no contaminados. Y por supuesto, la enfermedad más famosa que transmiten las ratas es la peste bubónica. En 1347, un barco mercante procedente de Asia Central trajo a Europa ratas infectadas con la peste. Hacia finales del siglo XIV, más de la tercera parte de la población de Europa, unos 200 millones de personas, habían muerto a causa de la peste. Como la piel de los infectados se volvía negra, se le dio el nombre de muerte negra. Algunas personas creyeron que era algo de naturaleza religiosa, pero los científicos opinaban que estaba relacionado con algún animal. Pensaban que podía estar relacionado con las ratas, pero ¿cómo podía estar relacionado con las ratas si las ratas no mordían a las personas? Hasta 1894, los científicos no descubrieron al verdadero culpable de la propagación de la enfermedad, la pulga de la rata oriental. Después de alimentarse de ratas negras, las pulgas se alimentaban de humanos, transmitiéndoles la enfermedad sin que se dieran cuenta. La peste desapareció de Europa a mediados del siglo XVIII por motivos que se desconocen, pero muchos atribuyen su desaparición a la mejora de la higiene y la construcción de sistemas de alcantarillado. Aún así, puede que las ratas todavía escondan la peste. Con tantas ratas haciendo estragos en los Estados Unidos, ¿hay riesgo de que haya brote de peste? En la actualidad, el Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades mantiene una sección para vigilar cualquier brote potencial de peste para que aquello no vuelva a ocurrir. El gobierno de Estados Unidos ha manifestado que en Norteamérica las ratas no transmiten la peste. Aún así, encontrarse de frente con una rata pone la piel de gallina a la mayoría de la gente. Pero no a aquellos que en más de medio millón de hogares están dando un nuevo significado a la frase, el mejor amigo del hombre. Aguti, Birmana azul, Harley, negra aterciopelada Dumbo, enana, calva... Puede que todas estas ratas tengan un aspecto diferente, pero tienen una cosa en común. Pertenecen a las llamadas ratas exóticas de exhibición. Desde hace 25 años, ratas como estas se pavonean para conquistar los corazones de los jueces en la exposición anual de la Asociación Americana de Ratas y Ratones Exóticos en Riverside, California. Es una competición. Tenemos estándares escritos para juzgar a los animales según la conformación, el pelo, el color, la forma, el tamaño, todas las características que pueda tener una rata, cabeza, orejas, cola, todo. Hoy compiten 81 ratas en diferentes categorías. Al igual que en los concursos de perros o gatos, hay un estándar oficial para cada tipo de rata. Al final del día, una rata afortunada recibe el codiciado premio de la mejor de la exhibición. A su llegada, todas las ratas deben pasar un examen médico riguroso. Buscamos cualquier tipo de enfermedad en la rata que se pueda transmitir a los demás animales de la exposición. Buscamos parásitos, piojos y ácaros, pérdidas de pelo o cualquier síntoma anormal en el vientre. A las ratas que pasan el examen se les asigna una caja en la exhibición. Este ejemplar es un macho semental. Juzgamos la conformación, el color, las marcas. De esa forma se decide cuál es la mejor rata macho para pasar sus cualidades a la descendencia. estoy comprobando que me guste su tamaño, que no tenga sobrepeso. Compruebo que la cola tenga el tamaño adecuado. Sus ojos están bien, son grandes. Las orejas están bien y tiene una cabeza en cuña de buen tamaño. La labor del juez es minuciosa. En esta categoría la decisión es ajustada. Elegiré a este como el mejor semental de Cinnamon Pearl. Gana también como ejemplar, estado y color. Como ganador de la clase Cinnamon Pearl puede ser el principal candidato al mejor de la exhibición. Hay criadores de ratas de todas las edades. Decidí criar ratas sin pelo porque no había ninguna. Era algo que quería hacer, una experiencia. escogí a este jovencito. Es un Rex Dumbo beige, pero lo han descalificado porque estas marcas son demasiado pequeñas. Deberían cubrir toda la tripa, pero cubren solo parte de la tripa. Deberían cubrirla toda. Vivimos en Punta Loma, San Diego, así que hemos conducido durante dos horas para venir a la exhibición. Somos transportistas de ratas, vamos a todas partes. La norma de la casa es que solo puede haber seis ratas a la vez. Es un amor y una besucona. ¿A quién no le gusta su cara? Mírala. Después de un largo día de esperas y besos a ratas, llega la elección de la mejor de la exhibición. La ganadora de mejor rata de la exhibición es la Cinnamon Pearl, propiedad de Mayumi. Tiene algo especial. Es estupenda. Mi pequeñita. ¿Por qué se considera exótico a este ejemplar? En ratas, el término exótico equivale al de pura raza en perros y tiene su origen en la Inglaterra victoriana. En aquella época, Inglaterra estaba tan llena de ratas que se hizo popular un deporte llamado pelea de ratas. Introducían cientos de ratas en un foso de combate para que se enfrentaran a un perro. Se hacían apuestas sobre qué perro capturaría más ratas. Un buen perro podía vaciar un foso con 100 ratas en una media hora. En algunos archivos se afirma que un campeón llamado Jack Underhill consiguió una vez la hazaña en 11 minutos y medio. Son menos de 7 segundos por rata. Debido a la popularidad de las peleas de ratas, algunos londinenses emprendedores comenzaron una profesión nueva, cazadores de ratas. Uno de los más famosos fue el cazador real Jack Black. Una noche cuando recogía ratas para las peleas, Black encontró una rata blanca en un cementerio. La capturó y decidió cruzarla debido a su color único. Jack Black era una celebridad en su época y fue el cazador de ratas oficial de la reina Victoria. Podría decirse que realizó un experimento genético. En poco tiempo, las cuidadosamente criadas ratas exóticas se convirtieron en una moda entre la clase privilegiada. En la actualidad, hay asociaciones de ratas exóticas en todo el mundo y la popularidad de la rata como mascota no deja de crecer. En Package Rats, en California, la criadora de ratas de compañía Rachel Miller cría ratas para que sean a la vez animales de exposición y mascotas adorables. Este es mi cuarto de ratas. Mi compañero Adam lo ha preparado para las ratas. Esta es la zona de los chicos. Tengo siete chicos. Tienen su pequeña zona de juego y salen a jugar un par de horas al día. Tienen juguetes como los gatos y los perros. Les gusta dormir en sus hamacas y esconderse en sus escondites. Esta zona es la guardería. En la actualidad tengo dos camadas. Y luego tenemos la zona de las chicas. Ahora están dormidas, pero durante el día las dejamos salir y pasan muchas horas fuera. Vamos a ver si quieren despertarse. Una vez despiertas resulta más fácil comprender por qué tanta gente ha adoptado una presuntamente sucia rata en su familia. Mucha gente cree que las ratas son sucias, pero seguramente son más limpias que nosotros. Están continuamente aseándose y procurando mantenerse limpias. Si las tocas al cabo de unos segundos de soltarlas empiezan a limpiarse. Es como si dijeran ¡Puah! Me ha tocado un humano, ¡Qué asco! De hecho, las ratas se lavan seis veces al día o más para que luego digan. Hay ratas que no se crían para ser mascotas. Son animales de laboratorio. Estos roedores que en una época fueron transmisores de la peste se han convertido en herramientas esenciales para la ciencia. Ratas de laboratorio. Todos los días miles se dejan la cola trabajando de forma frenética. Parece un típico día en el laberinto, ¿verdad? Pero no es del todo exacto. Cuando pensamos en ratas y laberintos imaginamos esos laberintos con muchos caminos incorrectos a derecha e izquierda y callejones sin salida. Eso no es lo que se usa actualmente en las investigaciones. En el Centro de Investigación del Comportamiento de UCLA se pone a prueba a las ratas en alguno de los laberintos estándar. El laberinto de agua de Morris, el laberinto en T y el laberinto de brazos radiales. Los laberintos de ratas han ayudado a los expertos a estudiar los principios del aprendizaje en los humanos y determinar qué condiciones, medicamentos o tratamientos afectan a la memoria. El motivo de que lo estudiemos con ratas es que el cerebro de las ratas y el de los humanos se parecen en la forma en que crean recuerdos nuevos y en cómo se orientan en el espacio. A la hora de orientarse el sentido de la vista cuenta poco en las ratas. Porque las ratas son muy cortas de vista. De hecho, algunos estudios sugieren que su visión debe de ser algo así. En blanco y negro y con poca distancia de enfoque. Lo que significa que sólo pueden ver objetos que estén como mucho a un metro veinte. Lo que esté más lejos le resulta borroso. Pero eso no detiene a estos resueltos roedores. Las ratas tienen el sentido del tacto muy desarrollado, parecido a las yemas de los dedos de los humanos, pero ellas utilizan los pelos del bigote. Así que se pegan a la pared o barren el suelo con los bigotes para encontrar el camino. Las ratas, por supuesto, necesitan algún tipo de incentivo para resolver problemas. En este caso, mantequilla de cacahuete Capitán Crunch. Es un laberinto de brazos radiales. Se usa para aprovechar el instinto natural de los roedores por alimentarse. El animal debe ir a un brazo, recoger el alimento en un extremo y luego debe ir hasta otro brazo antes de volver otra vez a ese brazo. Quizá una de las razones por la que a las ratas se les dé también los laberintos es su capacidad para seguir el rastro de su olor. Así que los investigadores recurren a otro laberinto para eliminar la pista del olor. Esta es la prueba de agua de Morris. La finalidad de esta prueba es que la rata encuentre una plataforma oculta bajo la superficie del agua. Al principio la rata nada sin rumbo en busca de tierra firme. Pero al cabo de cinco intentos no tiene problemas para encontrar la plataforma. Es una prueba de orientación espacial. Se comprueba qué tal se orienta la rata en el espacio usando solo pistas visuales como guía. Los laberintos de ratas ofrecen información sobre el aprendizaje y la memoria. Pero las ratas han contribuido en muchos campos más al bienestar de los humanos. Aunque los ratones se han convertido en el principal animal de investigación en los Estados Unidos los laboratorios utilizan todavía unos 20 millones de ratas al año. La Universidad de Medicina de Wisconsin es una de las pocas instituciones en las que las ratas son las reinas absolutas. Nuestra posesión más valiosa sin contar al personal es nuestra colonia de ratas. Tenemos unas 6.000 ratas que nos cuestan al día unos 50 céntimos por rata. Eso es más de un millón de dólares al año simplemente por dar alojamiento a los roedores durante el día y la noche. ¿Por qué gastar tanto tiempo y dinero en las ratas? Un investigador puede estudiar cosas en los 3 años de vida de una rata que en humanos requerirían los 70 que viven de media. Eso se debe a que las ratas sufren nuestras mismas enfermedades y envejecen de forma muy parecida a los humanos pero 20 veces más rápido. En la Universidad de Medicina de Wisconsin utilizamos las ratas en campos como diabetes, hipertensión arterial, ataques de corazón y obesidad que son las enfermedades más comunes que afectan al ser humano. Gracias a las ratas se han salvado millones de vidas humanas. Estos fiables roedores estuvieron en primera línea de fuego en los trasplantes de órganos. la vacuna contra la polio, los antidepresivos, las imágenes por resonancia magnética, los órganos artificiales y el control del colesterol por nombrar solo algunos. Pero, ¿justifica el avance médico la muerte de tantísimas ratas? Tener que matar a un animal es la parte difícil del trabajo. Ojalá estuviéramos en un punto en el que no haya que experimentar con animales. Pero con nuestros conocimientos es algo imposible de realizar. De momento es imposible, pero nos estamos acercando. En marzo de 2004 los científicos secuenciaron por completo el genoma de la rata parda. Con más investigación, esto puede llevar a modelos generados por ordenador que sustituyen a las ratas de laboratorio. Al secuenciar el genoma de la rata se ha comprobado que coincide en un 90% con el de los humanos. podemos encontrar el gen de la enfermedad en la rata y como somos parecidos a la rata podemos estudiar esa información con los ordenadores, descubrir dónde está en los humanos y hacer ensayos clínicos para comprobar si el mismo gen causa los mismos efectos en los humanos. El conocimiento del genoma permite también a los científicos introducir en la rata genes ajenos. Muchas de las denominadas ratas transgénicas contienen genes artificiales que les provocan enfermedades humanas. En la Universidad de Medicina de Wisconsin los investigadores han dado un nuevo paso en las técnicas transgénicas. Todo empezó con el ADN de una medusa, más concretamente con el ADN que codifica la proteína verde fluorescente del animal marino. Inyectamos este ADN en un embrión unicelular de rata y luego volvemos a implantar el embrión en el útero de una madre adoptiva. Veinte días más tarde crías transgénicas. Al principio las dos crías parecen normales pero usando una luz azul y un filtro amarillo se puede ver con claridad la proteína de la medusa en la cría de la derecha. Este corazón todavía latente que acaba de ser extraído quirúrgicamente de una rata transgénica adulta muestra que todo el ADN de la rata contiene la fluorescencia verde. La rata que brilla en la oscuridad es algo más que una extravagancia científica. Cuando desarrollamos técnicas nuevas para modificar el genoma de la rata con frecuencia usamos la proteína fluorescente verde como marcador porque así basta mirar a las crías con esta luz para saber si el experimento funciona o no. no el experimento funcionó. Para millones de personas las ratas de laboratorio son ya héroes pero ¿qué dirían de una rata de salvamento que recorre los escombros de un edificio hundido? Saluden a la rata robot. Les presento a la rata Cucu. Nunca duda por complicado que sea el desafío y es que no es una rata corriente. A esta rata se la dirige por control remoto para que vaya a la derecha o a la izquierda o de frente. Parece ciencia ficción ¿verdad? Pero en la Universidad Estatal de Medicina de Nueva York en Brooklyn los científicos han hecho realidad la rata robot. Ratas como Cucu puede que se conviertan algún día en los animales de salvamento perfectos. Comenzamos este trabajo poco antes de los acontecimientos del 11 de septiembre. Cuando se cayeron las torres lo orientamos hacia labores de búsqueda y rescate. Una rata por su tamaño puede pasar por huecos muy pequeños para encontrar a personas que estén bajo los escombros. Durante décadas los equipos de rescate han confiado en perros para localizar víctimas enterradas en desastres naturales o provocados por el hombre. Pero hay quien cree que la rata puede estar mejor dotada para realizar este peligroso trabajo. Su sentido del olfato es tan poderoso como el de los perros y pueden llegar a lugares a los que los perros no pueden. Hemos demostrado que se puede adiestrar a las ratas para que encuentren explosivos. Pensemos por ejemplo que hay una bomba en un colegio o en un aeropuerto. Normalmente hace falta que el perro y su entrenador entren en el recinto. Es una profesión bastante peligrosa pero es posible hacer que sea una rata quien entre en ese lugar peligroso. Muchos ponen en duda que sea ético crear ratas sin robot y califican el experimento de cruel. Pero el doctor Chapin insiste en que las ratas prácticamente ni lo notan. La rata no nota el implante que se le coloca en la cabeza. Chapin afirma también que el estímulo usado para guiar a la rata no le produce dolor alguno. Dice que incluso le resulta agradable. Colocamos un electrodo en el centro de recompensa del animal. Si recompensas al animal con un premio una y otra vez le condicionas para que lo haga cada vez mejor. Eso es exactamente lo que hacemos nosotros salvo que sustituimos el premio físico por un impulso en el centro de recompensa del cerebro del animal. ¿Cómo surgió la idea de la rata robot? Nos interesan mucho las lesiones de la médula espinal en humanos así que empezamos a hacer estudios con ratas. Queríamos saber qué pasaba si se colocaban electrodos en el cerebro de la rata sobre todo en el córtex somatosensitivo. Es la parte del córtex responsable del sentido del tacto. ¿De verdad lo nota la rata? Para probar su teoría Chapin y su equipo implantaron un electrodo en cada uno de los lados del córtex somatosensitivo de la rata. Uno estimulaba los bigotes izquierdos de la rata y el otro los derechos. Usando un teclado situado a 100 metros de distancia el controlador de ratas robot Xiao Hua Xu envía señales a los electrones implantados por medio de ondas de radio. ¿Izquierda? ¿Derecha? ¿Izquierda? Sabemos que produce una sensación seguramente como un cosquilleo en el bigote el animal debe girar si lo hace en la dirección correcta Xiao Hua aprieta el botón de recompensa sucede todo en menos de un segundo La rata sabe que se la recompensa por seguir órdenes El diminuto equipo electrónico necesario para dirigir al roedor lo lleva la rata en la espalda Tenemos también una cámara pequeña encima de la rata que nos permite ver por dónde va Si las ratas serán capaces de rescatarnos de entre los escombros es algo que está todavía por ver Aunque seguramente no cambiará la mala reputación de las ratas eso depende de nosotros La próxima vez que vea una rata temblará ante la presencia de una alimaña maligna o pensará que puede tratarse de un roedor beneficioso Sea como sea la contradictoria rata no va a desaparecer Se han oído muchas historias sobre que las cucarachas y las ratas serán los últimos supervivientes Supongo que nunca los sabremos seguro pero yo no apostaría en contra de las ratas He hablado con el dueño sobre ello y está pensando en trasladarse Esta plaga no es nada fuera de lo común En los Estados Unidos las ratas invaden más de 21 millones de hogares al año A un grupo de ratas se le llama un daño Un nombre que les va muy bien Se trata de un grupo de animales que roen los cables eléctricos minan los cimientos se comen nuestra comida se beben nuestra agua Las ratas se comen o contaminan más del 20% de las cosechas del mundo y en los Estados Unidos causan anualmente daños por valor de 1.900 millones de dólares Cada rata suelda un millón de pelos al año así que eliminar toda la contaminación en los alimentos procesados es virtualmente imposible De hecho la Agencia para la Alimentación y los Medicamentos de Estados Unidos permite una media de dos pelos de roedor por cada 100 gramos de mantequilla de cacahuete Además de estropear nuestros alimentos las ratas dañan nuestras estructuras El término roedor proviene de la palabra latina rodere que significa roer Las ratas pueden roer madera metal cemento cable Son muy precavidas sobre todo si hay gente cerca pero sin embargo se oyen los gritos de las crías Aquí tenemos un par de familias Las astutas criaturas trepan por todas partes Es prácticamente una plaga Vamos allá Fíjate en esto Tenemos actividad He visto a una salir de ahí Viven en esta pequeña zona protegida Como se puede ver el desafío es la cantidad Distribuidos por toda la zona hay cebos y trampas con mantequilla de cacahuete y material para hacer nidos como poliuretano para atraer a los animales Todas las noches los técnicos de Terminix recogen bolsas llenas de ratas Basándonos en lo que vemos en la zona hay sin duda más de 50 ratas están por todas partes sabemos que han establecido diferentes colonias tienen nidos en varios sitios Son unos de los animales más peligrosos y destructivos del planeta Propagan enfermedades mortales y llevan siglos aterrorizando a la humanidad Me he atacado una así que hay que tener mucho cuidado Pero también han salvado un número incalculable de vidas ayudando a expandir los límites de la ciencia y la investigación biológica Pese a todo lo que hemos hecho para deshacernos de ellas sobreviven y prosperan Había muchísimos roledores Sentía como si les estuviera estropeando la fiesta A continuación la historia nunca contada de las ratas en Maravillas Modernas Maravillas Modernas Las ratas Ciudad de Nueva York Durante el día más de 9 millones de personas transitan por sus calles pero por la noche las ratas mandan Los cálculos sobre su número varían mucho entre 250.000 y 100 millones El especialista de términos eléctricos prácticamente cualquier cosa De hecho se calcula que el 25% de los incendios en las casas están causados por las ratas Los dientes de las ratas son más duros que el hierro el cobre y el plomo Sus mandíbulas pueden ejercer una fuerza de 490 kilos por centímetro cuadrado la misma fuerza que un cocodrilo Cuando se dedican a roer te ponen los pelos de punta Para las ratas es una actividad vital Roer mantiene sus dientes cortos y afilados como cuchillas Por eso sus dientes frontales son como cinceles que crecen en torno a 2 milímetros y medio por semana casi 13 centímetros al año De hecho algunas ratas con los dientes desalineados se han perforado el cráneo debido al rápido crecimiento de sus dientes Pensemos en ello un momento Con tantas ratas causando tantísimo daño no es de extrañar que sólo en los Estados Unidos la industria del control de plagas mueva más de 6 mil millones de dólares al año A empresas como Orkin nunca les falta el trabajo Todo el personal de Orkin se prepara en el centro valorado en 10 millones de dólares que la empresa tiene en Atlanta Georgia dotado de un ex Bob Young se inclina por la cifra más alta He entrado en lugares en los que había tantos roedores mirándome que me sentía excluido Sentía como si les estuviera estropeando la fiesta A Bob el peligro no le resulta desconocido Lleva más de 20 años en el negocio de las ratas Cuando la gente me habla del tamaño de las ratas que han visto me recuerda a las historias de los pescadores Su peso normal está entre 25 y 50 gramos Las aseguro que jamás he visto una rata de kilo y medio o dos kilos He oído a gente decir que sus ojos brillan y que son diabólicas La gente tiene un miedo innato a los roedores Estamos en Queens Nueva York Vamos a un reconocimiento Están teniendo problemas con ratas pardas Tratamos el lugar como si fuera la escena de un crimen Buscamos pruebas de actividad de roedores Hemos encontrado excrementos en varias partes del edificio y marcas de que han roído cosas El taller es el paraíso de las ratas Comida y agua en abundancia y sitios para esconderse Cuando llega la oscuridad los animales nocturnos comienzan su actividad Nocturnos Nocturnos